Primera de Pedro, capítulo cinco, versículo ocho. Se lee, hermanos, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y al poder del Espíritu Santo, y dice a su letra, Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando quién devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Puedes sentarse, hermanos, en esta hermosa tarde? Vamos a hablar, hermanos, sobre el tema en esta tarde, no te descuides. ¿Cuántos decimos amén, hermanos, en esta hermosa mañana? No te descuides, bendito sea Dios. Hermanos, como podemos ver a través de la palabra del Señor, el apóstol Pedro, hermanos, está haciendo, hermanos, está dando una advertencia para la iglesia del Señor. El apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, hermanos, escribiendo de parte de Dios, hermanos, una advertencia para la iglesia del Señor. El apóstol Pedro, hermanos, dice, Sé sobrios y velad. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que hay un adversario, hermanos, el cual el apóstol Pedro lo describe como un león rugiente. Hermanos, no es que sea león rugiente, sino que el apóstol Pedro dice, hermanos, que anda como león rugiente, mirando, buscando a quien devorar. Pero dice el apóstol Pedro, Sé sobrio. ¿Y qué significa la palabra ser sobrio? La palabra ser sobrio, hermanos, significa que usted y yo estemos despiertos. Que usted y yo, hermanos, no durmamos, sino que estemos despiertos en el Espíritu. Dice el apóstol Pedro, Sé sobrios y velada. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un enemigo. Que ese enemigo no duerme. La iglesia tiene un enemigo, hermanos, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo sabe perfectamente que usted y yo tenemos una alma. El diablo sabe perfectamente que usted y yo, hermanos, nuestra alma está en juego. Por eso es que el diablo, hermanos, se mueve como un león rugiente. Hermanos, el león primeramente observa, está mirando a la presa. No le va a llegar de un solo. Él está observando. El león está ingeniándosela, hermanos. ¿Cómo va a ser? Esperando el momento adecuado en que la presa, hermanos, se descuide. Así trabaja el diablo, esperando el momento adecuado en el cual usted y yo nos descuidemos. Por eso dice el apóstol Pedro, que él anda como un león rugiente, mirando a quien devorara. Pero esta mañana vengo a decirle en el nombre de Jesús, que así como el diablo anda, hermanos, como el león alrededor de tu vida, así también el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Que así como el diablo anda alrededor de tu vida, también el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, bendito sea Dios. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que el diablo quiere? Tu alma. La Biblia dice en Ezequiel 18.4, alma que pecare, esa morirá. Media vez el diablo poniéndote la trampa, media vez el diablo poniéndote el pecado. Y en ese momento usted actúa en el pecado. Viene el diablo, lo mata, ¿para dónde va tu alma? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que usted y yo pequemos. El diablo se va a rebuscar, hermano, de muchas maneras, para que usted y yo caigamos de la gracia. El diablo, hermano, se la va a ingeniar para, hermano, saber qué trampa, qué plan, qué es lo que hace para hacerlo caer. Por eso es de que dice el apóstol Pedro, y es una advertencia no solo para los miembros. Esta es una advertencia para los líderes, que no nos descuidemos, que nos mantengamos firmes, que estemos despiertos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Que estemos velando, que estemos orando, que estemos buscando a Dios en todo tiempo. Porque Jesús dio una arma, y la arma del cristiano es el poder de la oración. Es el poder de la oración. Es el poder de la oración. Gloria a Dios. Usted como solo artando de Novena Paz, usted no puede entender este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pedro, sean sogros, velen. Cuando la palabra dice velar, no quiere decir que usted no va a dormir, que va a estar en la cama echado con las pepas abiertas. Cuando el apóstol Pedro dice velen, es que debemos de estar despiertos espiritualmente. Por eso es que la palabra, el carnal, no la puede entender. Porque para el carnal, estas cosas son locuras. Pero para nosotros, esta es bendición de Dios. Y dice el apóstol Pedro, sé sobrio y velada. Porque el diablo, hermanos, anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Usted puede decir, hermano, pero es que yo soy bien feo. A mí, ¿quién me va a hacer caso? Hermano, el diablo hace la ingeniería. Hermano, para que te vea bonito y de repente, el diablo te va a mandar un messenger, te va a mandar. Hermano, qué guapo es usted. Hermano, yo siento que usted es adecuado para mí. Usted, hermano, mi petición contestada. Usted es, hermano, el que la Dalila te va a escribir. Pero ahí es donde usted, por eso, tiene que estar despierto. Que cuando usted mira, cuando usted está despierto y de repente mira algo raro, usted dice, esto no está normal. Y que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Dios, aleluya, que el Señor te reprenda, Satanás. Por eso es que dice, en el cual resistir, firmes en la fe. Él anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Por eso usted y yo, hermano, no debemos de descuidarnos. Por eso es de que usted y yo, como iglesia, no debemos de confiarnos. Porque el diablo, hermano, él anda en busca de tu alma. Él no descansa. Él, hermano, el diablo, noche y día trabaja, viendo la manera. ¿De qué manera te hace caer? ¿De qué manera el diablo dice? Bueno, voy a intentar aquí. Bueno, voy a intentar allá. Pero esa es la bendición de estar despiertos en el espíritu. Porque los que estamos despiertos en el espíritu, entendemos, hermano, que el que está allá arriba, hermano, él no duerme. Porque nosotros nos aferramos y creemos a la palabra de Dios que dice, es aquí que no se adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel, alguien puede alabar a Dios. En esta mañana, cuando usted está despierto, cuando usted está velando, cuando usted tiene los ojos abiertos en el espíritu, usted fácilmente va a entender por dónde es que ve el diablo. Es una desgracia de tener un montón de miembros bien muertos, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, cuando en el baile decían, ¿cuántos dan un grito de júbilo? Decían en el baile. Y usted, hermano, hasta la comida vomitaba. Y aquí, cuando es en la casa de Dios, todo muerto. Aquí todo jugado. Aquí no. Aquí hemos venido a buscar presencia de Dios. Aquí hemos venido a adorar en espíritu y en verdad. Por eso dice que Él busca adoradores no en la carne, sino en espíritu y en verdad. ¿Usted cree que el diablo no lo está observando en el culto? Todos metidos en el juego y usted como que a ver esperando al otro está. Así, hermano, como que es poste de la mara. Amén. Hermanos, y aquí no es peligroso. Hermanos, yo no me gozo porque yo estoy viendo a los lados como vivimos en un país, hermano, donde un medio descuido. Hasta los hermanos pueden robarnos. Allá arriba está el que cuida de nosotros. El que ha prometido cuidar nuestra salida y nuestra entrada. Él ha prometido. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Cuando usted viene a un culto, hermanos, usted no viene porque no tiene nada que hacer en la casa. Usted viene porque viene a llenarse de la presencia. La oración es una arma. Leer la palabra es una arma. Congregarse es una arma. Hermanos, cuando usted se congrega, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, usted se está armando. Usted, hermanos, está preparándose para la batalla, para la guerra, para la lucha que le espera. Porque dice el apóstol Pablo a los hermanos de los Efesios, de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra demonios. Por eso es que dice Pablo, vestido de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermano, busca la manera de hacerte pecar. El diablo sabe que usted tiene un ministerio. El diablo sabe que usted tiene un don. El diablo sabe que usted tiene un talento. El diablo, hermano, se la va a ingeniar noche y día maquinando. Hermanos, ¿cómo te va a hacer caer? Por eso es que de repente, hermanos, aleluya, que lástima por esos cristianos que nunca le conocieron las veredas al diablo. Que el hermano, sabiendo que era la tentación, digo, esta es la bendición que Dios me mandó. Dios sabe que yo no puedo vivir sin mujer. Yo por eso me fui en motelar. Esta es una bendición. Dios me dio permiso. Dios no le da permiso a nadie de andar pecando. Dios nos ha dado poder y dominio propio para poder rechazar lo que el diablo ponga en nuestra vida. Ahora le digo, ¿cómo se le va a parecer el diablo? ¿No creas que el diablo se le va a parecer como el que tenés a la par? Con tu fosufre. El diablo, hermano, no se le va a parecer a usted con cachos. El diablo no se le va a parecer a usted así negro, ahumado. El diablo no se le va a parecer con gran cola como la que anda, la que tiene a la par. El diablo se le va a parecer como ministro. El diablo se le va a parecer a usted como profeta. El diablo se le va a parecer a usted como cristiano, como evangélico. Porque dice Pablo en los corintios que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no es maravilla, dice Pablo, que su ministro se vista de ministro de justicia también. El diablo no se le va a parecer en el Facebook. Satanás desde el infierno te ha mandado una solicitud de amistad. Usted rapidito le va a decir, no, este es el diablo. Ahora, ¿cómo se le va a parecer el diablo a usted? Hermana, a usted que está soltera, el diablo se le va a parecer. Hermana, soy predicador de la sana doctrina. Hermana, yo ando de evento en evento. Yo la ando buscando a usted para casarme, para que usted me acompañe de evento a evento. Amén. El que es de Dios, ese no se anda ofreciendo. El que es de Dios, ese es ver en la santa y perfecta voluntad de Dios. Por eso tiene rodillas para hablar con Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Este es un mensaje, hermano, para que usted esté despierto y sepa cuáles son las estrategias del diablo. ¿Qué es lo que el diablo va a usar para hacerte caer de esta gracia? ¡Venga, aleluya! Se le va a presentar como profeta. Profeta fulano le ha mandado una solicitud. Hola, hermana. Fíjese que solo le escribía porque una, una el Señor me ha puesto a mí, le va a decir, de que usted es para mí siento, es sentir bien fuerte, hermano. Yo a usted no la conocía. Pero como el espíritu, es que el diablo así se presenta. Pero como usted está velando, usted está despierto, usted está alerta, usted también siente, no, este no es de Dios. El diablo se te va a presentar, hermana, necesito una recarga. ¿Ya cómo la quiere, hermana? ¿La quiere Tigo, la quiere Claro o la quiere Movistar? Pero como usted está velando y está despierto, usted dice que el Señor te reprenda, Satanás. Amén, hermano. Cuando usted está, hermano, se alerta, está despierto, usted rápido le va a entender las veredas al diablo. Usted rápido, hermano, le va a entender lo que el diablo quiere hacer en tu vida espiritual. Por eso es que Jesús dijo, velar y orar, para que no den plen en tentación. Pero ¿a cuántos cristianos ya no les gusta la oración? ¿A cuántos cristianos ya no les gusta llegar a un culto a gozarse? ¿A un culto a derramar su alma delante de Dios? Muchos cristianos los que llegan a un culto, esa criticada. Muchos cristianos los que llegan a un culto, hermano, es a ver qué hay, a ver qué ha llegado de nuevo. No, aquí se viene a buscar presencia, aquí se viene por gratitud, aquí se viene por agradecimiento, aquí se viene a darle la gloria a Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermano, yo que tengo 75 años también, hermana, fíjese que a mí las mayores me gustan, yo siento que usted es para mí. Hermana, ¿le puedo hablar en la madrugada? Hermana, quiero saber cómo usted duerme, es que, hermana, ¿me puede mandar una foto? Es que el Espíritu me dice, la vas a conocer bien. Amén. Y dice, sé sobrios y veladas. ¿Cuánta gente ha sido engañada a través de las redes sociales por estos lobos que andan ahora? Y hermano, y el diablo se disfraza de predicador. Y es de donde nosotros debemos de estar, dice Pablo, sobrios y veladas. ¿Usted cree que el diablo de verdad es cuando le dice, qué guapo, hermano? ¿Usted cree que el diablo de verdad es cuando le dice, ya le han dicho que cuando usted se ríe y se camanán, se me enamora tanto? Esa sonrisita que usted tiene dando aquí en el corazón, pero como usted está velando y está despierto y usted ya sabe que es el diablo. A los varones se le va a presentar Dalila, a los varones se le va a presentar Jezabel. Hermano, qué hermoso lo usa Dios cuando canta. Viera que yo a veces hasta me desconecto en la presencia de Dios por estarle viendo el movimiento que usted tiene en el teclado. Usted es bien simpático, usted es bien hermoso, me gusta el candadito que se ha dejado, hermano. Y la gente, hermanos, que no está sobria ni está despierta, rápido se cree la mentira que el diablo le ha dado. Pero cuando usted es sobrio, cuando usted está velando, cuando el diablo viene a tirarte ahí alguna locura, alguna baincada, usted hasta siente que eso le ofende. ¿Sabe por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu miran para arriba. Los que son del Espíritu apartan la mirada y aquí en la tierra los que son del Espíritu ponen la mirada en Jesucristo. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. ¡Ay, Dios! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! El diablo, hermano, se te va a disfrazar de muchas maneras. Hermana, fíjese que yo soy bien usado. Por Dios, yo tengo varios cintos, me los he ganado y quisiera compartirlos con usted. Que andemos los dos juntos en la vigilia. Con esta mentira te va a llegar el diablo, hermana. Yo soy ese que usted tanto ha esperado. Yo voy a hacer esa ayuda idónea, yo la voy a empujar. Cuando usted ya no pueda, yo le voy a ayudar. ¿Y sabe qué es lo que quiere el diablo? Comerte y matar tu alma y mandarte para el infierno. Pero dice el apóstol Pedro, sé sobrio si velada. Porque el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. A veces, hermanos, el diablo va a llegar por las amistades también. Echate un cigarro, uno no es malo. Son niñas y no te echa el cigarro. Y como usted es un gran hijo del diablo, te voy a demostrar que no soy niña. Te voy a demostrar que el que dijeron en el hospital es varón, es varón. Venga, un toque. Y ahí, desde ahí, ya se lo hartó el diablo. Ahí se va a quedar por su machismo. Hermano, creerse valiente, creerse varón en el evangelio, no es sacar pecho. Creerse valiente, creerse varón en el evangelio, no es creerse, hermano, bendito la gran ballena del mar. ¿Sabe qué es ser valiente en el evangelio? Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Sabe qué es ser valiente en el evangelio? Rechazar lo que el diablo ponga en nuestros caminos. ¿Sabe qué es ser valiente en el evangelio? Que cuando el diablo te pone el pecado en el plato, usted lo rechace en el nombre del Señor. Por eso es que cuando el diablo llegó a tentar a Jesús, Jesús le dijo que el Señor te rependa, Satanás. A veces como en los hogares quizás los hijos nos han convertido o viceversa. ¿El diablo ahí va a llegar? Vieja, sentémonos un rato a ver esta película. ¿Sabes cómo se llama? La carretera del diablo. Vení. Vas a sentir la presencia. Ya vas a ver. Para que te des cuenta, le dice el marido. Para que te des cuenta cómo trabaja tu enemigo que es el diablo. Sentate y mirala hasta el final. Y como usted no lee la Biblia, se sienta. Y a la final hasta con la boca abierta, botando baba, quedó. Pero mírenlo, en el culto están dormidos. En el culto están agostezando. En el culto hasta ganas de traer la caja. Me dan porque están más muertos que vivos. Pero el que viene a buscar a Dios, él sabe que viene a adorarle en espíritu y en verdad. Porque este es el mejor lugar donde usted y yo podemos reclarar victoria. Este es el mejor lugar donde el que viene débil sale con fuerza. ¿Usted cree que a los pastores, hermanos, el diablo no? ¿A cuántos pastores el diablo, hermano, le dio mentira? Y vaya a verlo. Allá hasta que sale el pastor, me volví a cazar. ¿Por qué se volvió a cazar? No pude resistir. Dios sabe de que yo soy de carne y hueso. Sí, somos de carne y hueso. Pero a mí la Biblia me dice que nos han dado un espíritu de poder. De amor y de dominio propio. A usted no le han dado un espíritu de andarse caendo y andarse levantando a cada rato. A usted no le han dado un espíritu de que entra y de que sale del evangelio. A usted le han dado un espíritu de poder. Por eso Jesús dijo, el profeta Joel dijo, En los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ya Jesús, en el libro de los hechos, Jesús confirma y le dice a sus discípulos, No se vayan a mover de aquí. Porque recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y por qué crees que Dios le ha dado el Espíritu Santo a la iglesia? Es para poder vencer. Es para poder rechazar. Es para poder, hermanos, hacer a un lado lo que el diablo nos ofrezca. Hermana, ¿y por qué está tan triste? A veces los mismos miembros de la iglesia ahí se mete el diablo. Hermana, ¿y qué tiene? Y como, no, hermana, vieron que mi marido no me ama. Aquí estoy yo, hermanita. Es más, quedémonos de ver mañana a las 10 en el super. Y nos vamos a echar un cabecito, un pan y platicamos. Aquí cuente conmigo para... Ese desahogamiento salió terminando en el motel. Así trabajan estos cristianos usados por el diablo. Así trabajan. ¿Amén? ¿Cómo es eso, hermanos, que andan un montón de evangélicos cristianos pidiéndole los números a las hermanas? Más cuando se dan cuenta que usted está soltera. Mándeme su WhatsApp, hermana. Mándeme su número. Hermana, mándeme una foto. ¿Y para qué la quiere, hermano? No, solo para hacerle unos decorositos ahí. Para hacerla más hermosa de los... ¿Cómo que un cristiano le va a andar diciendo a tu hermana, hermana? Miren, el diablo, ¿sabe cómo cuál es la levadura y la mentira que el diablo ha metido dentro de la iglesia? Es que usted sube una foto de perfil o la sube para el Facebook y de repente ahí el diablo. Qué hermosa la princesa del rey. El diablo siempre con mentiras. Pero como usted es espiritual, usted rápido entiende que ese es el diablo. Hombres que están casados, evangélicos, predicadores que están casados. ¿Qué hacen comentándole las fotos a otras hermanas? Dándole mi puerta, hermano. ¿Qué hace un siervo de Dios, un predicador, dándole mi encanto, un corazoncito a otra hermana? Dándole mi puerta. Si yo pudiera, si ahí hubiera un signo de darle, ¿qué me importa? Solo ese le pasara dando yo. ¿Sabe por qué? Porque aquí hemos sido llamados para agradar al que está allá arriba. Aquí no nos han llamado para ser los mismos rebeldes. Aquí no nos han llamado para ser los mismos corruptos del evangelio. Nos han llamado para abarcar la diferencia. Nos han llamado para mostrarle al diablo que el que nos ha llamado es un Dios de poder. Es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene poder. Y que la palabra de Dios tiene poder. Amado sea Dios. Aleluya. Sé que a muchos hermanos con estas palabras se les acaba de caer el negocio. Amén. Hay los bestias. Hermana, ¿será que la puedo invitar a usted algún día que salgamos a evangelizar juntos con varón? O sea que es malo casarse. No, casarse no es malo. Parece que es mejor casarse que tal. Pero es que hermano, es que la gente ha entendido mal este evangelio. Y dice el apóstol Pedro, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a ver quién se descuida. Dice el diablo, voy a probar este hermano, voy a probar este hermano, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero como usted, usted está despierto en el espíritu. Sería Dios tan injusto en decir que resistamos al diablo cuando él no nos ha dado armas para defendernos. Sería Dios tan injusto en decirnos que soportemos la tentación cuando él no nos ha dado armas. Ahora vaya a ver allá afuera, hermano, caí porque me botó la hermana. Hermano, caí porque yo pasando y la hermana me insistió hasta que terminó metiéndome al motel. Y yo por pena no quise hacer gran show, tuve que meterme, hermano, y lo jugó el diablo. Pero Dios le ha dado poder a la iglesia. Y este poder no es poder de aquí de la tierra. Este poder no es poder del presidente. Este no es poder que viene del pastor. El poder viene del tercer cielo. Este poder viene de los altos. Por es que hay un canto que dice, estoy sintiendo el poder. Estoy sintiendo un poder que no se toca, que no se ve. Pero lo siento en mi corazón cuando sienten el poder de Dios en su vida. Cuando sienten la gloria de Dios en su vida. De muchas maneras el diablo va a hacer que caigas. A veces está encendido el tele y el diablo le dice, ¡Séntate en el sillón! Una novela que vea, eso no es malo. El pastor no se va a dar cuenta. Allí es donde los hombres de Dios, el pastor, tiene que ser un hombre de visión. Un hombre que cuando se postra a orar le diga a Dios, ¡Revelame la condición de este cabro o cabra o oveja lo que tenga aquí en el redil! Y de repente el pastor orando y le muestra a la hermana sentada en el sillón mirando novelas. Y después cuando Dios está hablando una palabra, la hermana ascendía y le dice, ¿Quién le dijo al pastor? ¿Quién le dijo al hermano? No, es que está uno que lo mira todo, dice la Biblia. Hay uno que dice en la Biblia que sus ojos atalayan a las naciones. Que sus ojos son como llamas de fuego. Y de repente el pastor, ¡Dame Señor la revelación, dame la visión de este hermano! Y de repente lo miran, el Señor le muestra la visión y la revelación al pastor, al hermano, mandando mensajes todos raros, pidiendo fotos. Hermana, ¿Me puede mandar una foto cuando usted se esté bañando? ¡Ay, disculpe! ¿Y sabe que hay la astucia? Depende de la contestación que le dé la hermana. Él dice, ¡No hermana, me equivoqué! ¡No era yo! ¡Qué raro! Él solo se mandó, pues. ¡No era yo, hermana! ¡Me han hackeado! Esa es la mentira. Cuando estos hijos del diablo se dan cuenta que al que quieren hacer caer ese espiritual, ¿sabe que es la mentira que dicen? ¡No era yo! ¡Me hackearon el Facebook! ¡Que Jehová reprenda al diablo! ¡Dios no puede ser burlado! ¡Dios no puede ser burlado! ¡Dios no puede ser burlado! ¡Alguien le puede alabar en esta hora! ¡Dios no puede ser burlado! ¡Sed sobrios y velados! ¡Porque vuestro adversario el diablo, como el honro y entiende, anda alrededor, buscando a quien devorar! ¡Amén, hermano! ¡Ya le habían dicho a usted que es un hombre bien bonito! ¡Ángel me llamo! ¡Más, hermano! Y yo me llamo Ángela, podemos hacer un dúo de los ángeles caídos. ¡Amén, hermano! Por eso Jesús dijo en su palabra, escudriñar las escrituras. Porque cuando nosotros, hermano, leemos la Biblia, nos damos cuenta cuáles son las astucias del diablo. El diablo se viste de ángel de luz. ¡Sí! ¡Amén! El diablo, hermano, el diablo va a ser hasta que hable lengua y zapatelle para que usted se enamore de él. A veces de goma andan los hermanos y después los va a ver danzando en la iglesia y la hermana está súper enamorada de él. No le puedo desprender la mirada al hermano, porque yo siento que él es para mí y yo soy para él. Y dice el apóstol Pedro, oiga bien, esta es una advertencia para usted y esta es una advertencia para mí. De que el diablo no anda jugando con nadie. Por eso dice San Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar. La Biblia no dice que el diablo ha venido para sobarte el lomo. El diablo no ha venido, hermano, para andarte chineado en los brazos. El diablo no ha venido, hermano, para atarte eso. Bueno, que a veces entra el culto y te soba la cabeza y usted siente bien alegre. Pero el diablo ha aparecido, porque según la Biblia, el infierno no fue creado para los hombres. El infierno no fue creada para la iglesia. El infierno fue creado para el diablo y los demonios que se rebelaron contra Dios. Entonces el diablo, ¿qué es lo que quiere? No quiere irse él solo con los demonios para el infierno. Él quiere llevarse a unos cuantos de los que están allá afuera, pero también quiere meter la mano y arrebatar los que están dentro de la iglesia. Pero el que es de Dios lee la palabra y se da cuenta que el que está en las manos de Dios, nadie lo arrebata. El que está en las manos de Dios, nadie lo arrebata. Entonces el diablo, el diablo, no se quiere ir solo para el infierno. El diablo te ofrece para que usted y yo pequemos. El diablo quiere que usted y yo pequemos, hermano. Amén. El diablo, hermano, no se te va a presentar así negro ahumado. Amén. Aleluya. El diablo se te va a presentar como hijo de Dios, como siervo. Estamos a la orden, hermano. Hermana, estamos a la orden, hermana. Amén. Hermana, mi carro está a la disposición el día que usted quiera salir sola. O lo avíseme y yo la llevo. Así trabaja el diablo. Amén. Así que, hermano, y dice, en el cual resistir, se puede resistir al diablo. Claro que se puede. La Biblia dice en Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos, pues, a Dios. Pero usted está más sometido a la carne que a Dios. Yo estoy a las órdenes de mi marido, hermano. Yo estoy a las órdenes de mi mujer. Que si mi mujer me dice, no eres, yo no oro que vayan a bañar. Amén. Si otros no quieren de Dios, pero yo sí quiero de Dios. Porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, estarán dos en la cama. Uno era el tomado y el otro era el que se haya portado bien con Dios. Ese va a volar el día que Cristo venga. En el cual resistir firmes, no aguado, sino firmes en la fe. Someteo, dice Santiago 4, 7. Pues, adiós, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. El diablo insiste, el diablo insiste. Pero ya cuando el diablo se aburre de tanto, de tanto, no. Dice, con este no puedo. Me voy a ir a esta. Voy a ver qué está haciendo. Y de repente llega el diablo y la hermana pintándose las uñas está. De repente llega el diablo, hermanos, a ver si hay a la hermana orando. Y sabe qué está haciendo la hermana. ¿Sabe cómo hay el diablo a la hermana? Mirando casos cerrados. ¿Cómo hay el diablo a la hermana? Mirando la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo hay el diablo a la hermana? Mirando cada quien con su dicho. Esto es lo que él está viviendo ahora en el Evangelio. ¿Usted cree que no? No sé que usted mira a cada quien con su santo en el canal de las estrellas. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. ¿Usted puede decir cómo sabe eso? Porque cuando no éramos cristianos todo esto lo hacíamos. Y da vergüenza ver evangélicos y cristianos todavía con estas ataduras del mundo. Todavía con las influencias del diablo. Cuando ya la verdad nos hizo libres. Y no nos hizo libres por partes. No nos hizo libres por pedazos. Nos hizo libres de la cabeza, los pies. Nos hizo libres por dentro. Nos hizo libres por fuera. Nos hizo libres. Esclavos del pecado éramos. Pero Cristo nos libertó. ¿Cómo hay el diablo cuando dice no con este no puedo? El que se tiene que dar por vencido es el diablo. No se tiene que dar por vencido usted. Él tiene que huir en el nombre de Jesús. En el cual dice resistir firme en la fe. El diablo relincha cuando dice voy a ver qué está haciendo este hermano. Y de repente de rodillas hablando con el de arriba. No, aquí no puedo. Pero de repente dice el diablo voy a ver qué estaba haciendo. Este que andaba zapateando en la iglesia. Este que andaba profetizando. Este que estaba gritando en la iglesia. Voy a ver cómo lo hallo. Y de repente llega el diablo. Y el diablo con el calzonete echado en el sillón lo hallo. Y de repente llega el diablo. Voy a ver cómo hallo a este que estaba hablando lenguas en el púlpito. Y sabe cómo lo hallo. Hasta botando baba mirando un partido de fútbol. Sin camisa. En chorro. Todo loco hermano. El demoniado jugado por el diablo. Amén. Dice el diablo. Voy a ir a ver a este que estaba predicando. Que estaba gritando. A ver cómo lo hallo. ¿Sabe cómo hay el diablo a muchos predicadores? Hermana. Mándeme su número de whatsapp por favor. Pero no le vaya a decir a nadie. Este es un secreto entre usted y yo. Aquí no existen los secretos en el evangelio. Los secretos aquí no van en el evangelio. Aquí lo que está oculto tarde o temprano. Dios lo saca a la luz. Porque andan un montón de predicadores. Que predican bien fuerte. Exhortan bien fuerte. Hermanos. Pero vaya a verlo. Son más. El mismo diablo los ha parido. El mismo diablo los ha dado a luz. Pero los hijos de Dios. Sabemos. ¿Quién es de Dios? ¿Y quién es de Dios? El diablo puede engañar a aquellos que él anda de la mano. El diablo puede engañar a aquellos que le dio mentira y caeron. Pero el diablo no puede engañar a uno que le ha creído a Dios. El diablo no puede engañar a un evangélico. A un cristiano. Que está despierto. El diablo que está alerta delante de Dios. El diablo no puede engañar a los cristianos. A muchos les pasa como dice la Biblia. Tienen hombres que viven pero están muertos. En el bus. Sí hermanos. Cuando dice. Mari. La hermana. Así se acuesta. Miren. En el parabrisas de la ventana. Y de repente le empiezan a rodar las lágrimas. Y si un día me faltas tú más todavía. ¿Se acuerda cuando el marido le daba duro y le decía me voy a ir de la casa? ¡Más llora! Pero en la presencia de Dios no lloran estos cristianos. Es cierto. ¿Verdad? Dios lo que necesita en estos tiempos son cristianos definidos. Cristianos que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cómo va a creer que vamos a estar aquí en el culto y vamos a estar como el que usted tiene ahorita en la par así agonizando? Amén. Que en vez de salir bendecidos de la iglesia, del culto salen endemoniados. Salen con dolor de estómago. Salen con dolor de cabeza. ¿Sabía usted que usted puede venir cargado? Usted puede venir enfermo. Usted puede venir grave. Pero si Dios se manifestó en ese culto, usted sale sano para la gloria de Dios. Pero si Dios se movió en ese culto, usted sale libre. Pero si Dios se movió en ese culto, usted sale nuevo para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Si es sobrio o si es velada. Mire, ahí en las redes sociales un montón de hijos del diablo que andan transmitiendo. Pero después de que transmiten están cuenteándose a las que le estaba comentando. Gracias, linda, por ese comentario. Voy a crear ahí un WhatsApp para que lo tengamos solo usted y solo yo. Y por favor no me escriba así en las horas de la noche porque a esa hora estoy con mi viejita durmiendo. Ah, escríbame a horas así que yo esté desocupado. Amén, hermano. Y dice, en el cual resistir. Hermano, la advertencia de esta tarde ha sido que cuando el diablo venga con su mentira, resistilo en el nombre de Jesús. No en tu nombre. No en el nombre del pastor. Sino en el nombre de Jesús.